El pego que tos, aquí te quedo rap, ya yo no te llamo, ya yo no te asalo Pueso por la merilla, te fumando helado, después que te dejé, te parito y te tomas claro Yo como dije mi loquita que yo no me iba a pechar, que el dolorito sentía yo Gracias por ver el video